Tienes a un lado esta Policos aguanita Si va a ser Diego Jejeje Insano esto Que chucha es esto? No no ahora se le disparan creo Estan disparando ah A la verga Estoy vindo a aguantar Avancemos a mi punto Le dieron Lo dañe Tira la caja de balas No 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 Dos por dos la bala El de La jato La jato La jato Va una granada Se tiró por otro lado Se tiró se tiró Ah tío muerto Joder Chris Tengo plata en la tienda Tengo plata en la tienda Vámonos Viene la zona Ahí Detectivo a la vista El que era Oe 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 Es completamente Para que compren un UAV al toque paque viene a la zona Dino No mucho Veo todo UAV Lo lanzo No le falta No 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 Agarra la parte Agarra, 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 agarra Vamonos Vamera de mierda Vamera de mierda Te va a recoger, cabro Me va a morir Madre huevon Madre huevon Madre huevon Madre huevon, broncos de mierda Se de mierda Se de mierda Se de mierda Llego, se de mierda Se de mierda Se de mierda Se de mierda Se han demorado demasiado en dejar la plata Que bestia Madre huevon Vamera de mierda Pum Tengo una tienda Ahí lo vi Lo vi Marcando estación médica ¡Vamos! Drop, ropo bajo Adios Puede ser Arriba de la casa, arriba de la casa, arriba de la casa, arriba de la casa, en el techo Debe estar fuego en su mano Todavía estoy en pie Hay que hacer como tiktok, hay que cantar mientras él se concentra Carajo, salta mierda Yeah, I know we have to remember the people we used to be Que le meten de todo a esa huevada Jajaja Oh no, vamos a vivir en laa No, no, no Wistings, manda No, no, no Uy Ya no te vieron Flip, flip Uy, eso fue Inbot, ¿eh? Estaba de golpe Te falta uno Te está apuntando de sniper, ¿eh? Sí, sí, de otro lado, de otro lado te apuntan ¡Vamos, de otro lado te apuntan! ¡Casi loco, guau! ¡Casi loco, guau! ¡Corre, guau! ¡Corre, corre! ¡Tranquilo!